Soy Jaterin Gómez, residente de cuarto año y me toca presentar la sesión de preguntas y respuestas. Además, la paciente tenía una anemia crónica multifactorial que necesitó en algunas ocasiones de transfusión. Su tratamiento, pues el propio de su enfermedad de base, tomando, pues, prescribiéndose el metrotexate desde el diagnóstico. Se cambió por sulfasalacina por algunos meses, hace algunos años, debido a su deseo de embarazo, pero se tuvo que reiniciar por reprisión de la clínica. Bueno, además, al parecer, retiró también temporalmente el farmaco por sospecha de patopoxicina. La gastroscopia en ese momento fue normal. En el 2019, se acudió urgencias por una estrategia digestiva manifestada por hematemesis y melena, evidenciándose esta vez en la gastroscopia. Este es uno de los resultados de su analítica, en la que se vio una ligera elevación de las transaminazas, una bilirubina también algo elevada, expensas de la indirecta, y este en la ecografía que se realizó, se hemos ligado con una ecuestructura heterogénea. Dado estos resultados, se revisan analíticas previas y se ve que desde el 2017, esta elevación, pues, algo discreta de las transaminazas, han sido transitorias, en algunas analíticas estaban normales. También se ve elevación de la GGT, la pancitopenia conocida, y en todo momento una albúmina y unas plaquetas, una albúmina, perdón, y la coagulación en rango normal. En el 2017, también tiene una ecografía, en la que se describe el hígado de tamaño normal y con contornos regulares. Por estos hallazgos, se realizó un estudio de hepatopatía, que es normal, y al alta se va como un diagnóstico de hemorragia digestiva por varices esofágicas y una hepatopatía crónica en presumible grado de circunstancia. El tratamiento con metrotexate. Se realiza una revisión en consulta, se le realiza un fibrocán que arroja un resultado de 3.2 kilopascales. A partir de todo este suceso, pues, se plantean las dos primeras preguntas. ¿Cree que esta paciente presenta hipertensión portal no cirrótica o se trata de una cirrosis hepática con hipertensión portal? En caso de catalogarla como cirrosis, ¿cuál cree que es la causa? En caso de catalogarla como hipertensión portal no cirrótica, ¿cree que sus comorbilidades sistémicas justifican el diagnóstico? La paciente tiene una enfermedad que requiere de un tratamiento pródico, un fármaco del que se ha visto podría causar hepatotoxicidad. Pero, actualmente, este fármaco, frente a todos los hallazgos que hemos visto, el metrotexate es un fármaco ampliamente utilizado desde hace varios años y en diversas enfermedades. He visto que con dos elevadas, administradas por vía parenteral, se presenta una elevación transitoria e importante de las enzimas hepatitas, pero que luego normaliza. Mientras que si se administra de forma crónica, dosis moderadas, bajas a moderadas, con frecuencia se va a asociar a elevaciones leves autolimitadas en las enzimas hepáticas y tan solo un 1% va a presentar elevaciones de más de dos veces el límite superior de la normalidad. En estudios de hace algunos años, analizando biopsias hepáticas, se vio que hasta un 30% de estos pacientes presentan anomalías histológicas leves a moderadas y hasta un 20% algún grado de fibrosis, quienes suelen ser entonces los pacientes que van a desarrollar la cirrosis. Se ha asociado a dosis diarias y elevadas, considerando una dosis alta, aproximadamente 3 miligramos kilo por semana. En estos pacientes he visto que más de un 20% puede desarrollar cirrosis y este tratamiento lo continúan por 5 a 10 años. Sin embargo, las dosis elevadas ya no suelen utilizarse. Eran dosis que se utilizaban al inicio en el tratamiento oncológico. Con las dosis actuales más bajas, que suelen ser de 5 a 15 miligramos por semana y asociado a un suplemento de acido fólico, pues probablemente el desarrollo de fibrosis sea menos probable. Por otra parte, en series prospectivas más actuales, se ha visto que los pacientes en tratamiento con metrotexate que desarrollan cirrosis, tienen además otro factor asociado a la hepatopatía, como puede ser el consumo de alcohol, un síndrome metabólico. Es por ello que el Colegio Americano de Dermatología y Reumatología recomiendan la evaluación cuidadosa de los pacientes antes de iniciar el tratamiento con este fármaco para detectar una enfermedad hepática previa. En la tabla de la derecha se ve el resultado de un metaanálisis que incluye 32 ensayos clínicos aleatorizados doble ciego que se realiza en pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriasica, psoriasis e enfermedad inflamatoria intestinal que tienen un tratamiento crónico con una dosis entre 10 a 15 mg semanal de metrotexate. Se vio que existía un riesgo de presentar elevación de las transaminazas incluso en rango de 3 veces superior el límite de la normalidad, pero que ampliando el análisis a resultados más graves como insuficiencia hepática, fibrosis, cirrosis o muerte, el uso crónico con este fármaco no se asoció con ningún aumento del riesgo de estos eventos. La evidencia disponible actual pues sugiere que estos eventos adversos graves, rara vez son graves con las dosis actuales, por lo que siempre hay que descartar otras causas antes de atribuir la responsabilidad a este fármaco. ¿Cómo se produciría el daño? Pues aparentemente por una toxicidad directa debido a la disminución de los ácidos nucleicos que podría llevar a la elevación de las células de hito. Además es importante el papel del ácido fólico, aunque con su suplementación se ha visto una disminución en la incidencia de la elevación de enzimas hepáticas. Y por otro lado, algunos pacientes van a presentar signos o síntomas de hipertensión portal, pero con grados moderados de fibrosis, lo que sugiere que el metrotexate también podría estar relacionado con una hiperplasia nodula regenerativa. En relación al seguimiento de estos pacientes, se recomienda un control mensual durante los primeros seis meses y posteriormente cada tres meses. Se debería suspender el fármaco si las transaminasas salgan más de tres veces el límite superior de lo normal. No se ponen de acuerdo los diferentes autores si es que se debe realizar una biopsia de rutina ante dosis acumuladas de 1, 3 u 8 gramos. Ni tampoco se recomienda por el momento la detección de la fibrosis por medio de la elastografía. Si bien puede ser que en un futuro sea útil, pues hasta el momento no hay estudios que indiquen su precisión en el contexto del tratamiento del metrotexate. Entonces, con el tratamiento actual, que son dosis más bajas, una pauta que no es diaria sino mensual, y asociado al uso de acerofólico, pues parece que estos pacientes tienen menos riesgo de eventos adversos graves como solían tener. El desarrollo de enfermedad hepática suele presentarse si es que se presenta además otro factor de riesgo para hepatopatía o si es que el paciente ya tiene alguna hepatopatía previa. Además de este tratamiento, la paciente presenta una enfermedad asociada a la aparición de hipertensión portal. Como vemos, distintas publicaciones desde hace varios años informan de esta asociación. A pesar de ello, pues no se conoce mucho el motivo o cómo es que estos pacientes llegan a desarrollar esta hipertensión portal. La hipertensión portal idiopática es un trastorno vascular raro de etiología incierta que da lugar a una hipertensión portal presinusoidal. Se diagnostica pues evidenciando signos de hipertensión portal, descartando cirrosis, excluyendo enfermedades hepáticas que causen hipertensión portal o cirrosis y excluyendo también enfermedades no hepáticas o extrahepáticas que causan estos problemas. Además, se deben excluir la presencia de trombosis de esplendor portal. Ha recibido muchos nombres a lo largo de los años, pero más que entidades diferentes, actualmente se considera que es una entidad única, pero con un amplio espectro histológico. Esta definición al parecer no es la adecuada, ya que se ha visto en los últimos años la presencia de pacientes sin hipertensión portal, pero con lesiones histológicas compatibles con hipertensión portal idiopática. Por lo que se sugiere que la definición anterior solo permite detectar a un pequeño grupo de pacientes que son los que tienen un espectro más grave, pero que la mayoría se va a situar aquí en la base y van a ser pacientes asintomáticos que tienen solo alteraciones visibles en la biopsia, pero que podrían desarrollar con los años si hipertensión portal manifiesta e incluso insuficiencia hepática con necesidad de trasplante. La definición anterior, pues además, excluye a pacientes con otras enfermedades hepáticas, pero se ha visto que la hipertensión portal idiopática puede coexistir con alguna de ellas. Indica además la definición excluir a pacientes que desarrollan trombosis portal, pero también se ha visto que la trombosis portal es muy prevalente en pacientes con hipertensión portal idiopática y como las alteraciones histológicas ocurren afectando a sinusoides y vénulas portales principalmente, se decidió un cambio de nomenclatura a la enfermedad vascular por tos sinusoidal y con ello, pues también un cambio en los criterios diagnósticos. Esta enfermedad es de distribución mundial y que compromete a diferentes grupos etarios, pero principalmente en occidente ocurre en varones alrededor de los 40 años. La etiopatogenia es desconocida, pero se asocia a diferentes enfermedades como se puede ver en la tabla, entre ellas la artritis reumatoide, así como a trombofilia, enfermedades genéticas, hematológicas e incluso diferentes drogas. ¿Cuándo debemos sospecharla? ¿O en quiénes se debe considerar? Un paciente que tenga hipertensión portal en ausencia de cirrosis, un paciente con alteraciones en el perfil hepático o una hipertensión portal en pacientes que tenga una condición asociada a la enfermedad vascular por tos sinusoidal y en pacientes que tenga alteración del perfil hepático inexplicable incluso sin datos de hipertensión portal. Esta enfermedad, pues como más o menos ya se ha mencionado, tiene tres posibles escenarios. Pacientes que tienen hallazgos histológicos sin signos de hipertensión portal. ¿Esto por qué puede producirse? Se ha visto que la prevalencia de hiperplasia nodular regenerativa en la condición general es del 2%. Pero si hay alteración del perfil hepático esta prevalencia aumenta un 16%. Lo que sugiere que esta alteración histológica por sí misma puede provocar una alteración del perfil hepático sin necesidad de la presencia de hipertensión portal. En el segundo escenario son pacientes que tienen signos claros de hipertensión portal. Son pacientes que suelen ser asintomáticos y solo se evidencian por trombopenia y esplenomegalia. Es importante resaltar que en estos pacientes la esplenomegalia es más marcada que en comparación a otras causas de hipertensión portal. Y el tercer escenario lo constituyen pacientes con complicaciones relacionadas a la hipertensión portal. La principal es la hemorragia digestiva por varices esofágicas. Las citis y la encefalopatía hepática son menos frecuentes y su presencia indica peor pronóstico. La trombosis portal es bastante prevalente más que en pacientes con cirrosis y el riesgo de carcinoma hepatocelular no es significativo. El diagnóstico actual se propone en el BABENO7 precisa de la exclusión de cirrosis por una biopsia hepática. Y además se debe asociar uno de los dos criterios. Al menos una característica específica de hipertensión portal o al menos una lesión histológica específica de enfermedad portocinusoidal. O otra opción es al menos una característica no específica de hipertensión portal junto con al menos una lesión histológica compatible aunque no específica de enfermedad portocinusoidal. En la tabla de la derecha se describen los hallazgos específicos y no específicos tanto de la hipertensión portal como de la enfermedad portocinusoidal que nos va a permitir llegar al diagnóstico. ¿Cómo vamos a sospechar esta enfermedad en nuestros pacientes? Pues en base a distintos criterios. Primero, pues la historia clínica. Tenemos que realizar una anamnesis bastante detallada buscando comorbilidades asociadas buscando tratamientos farmacológicos si es que hay alguno que se asocia a esta enfermedad descartando otras causas de hepatopatía y de hipertensión portal descartando infecciones realizando un estudio de tromofilia. En relación a las pruebas de imagen pues no hay ninguna imagen específica pero es importante tener en consideración que pueden presentarse hallazgos superponibles a la cirrusis lo que puede generar una confusión. La afectación se va a ver principalmente en las ramas portales intrepáticas es así como se ve aquí una hiper ecogenicidad periportal pues es la imagen propia de una fibrosis periportal típica en esta enfermedad. Esta fibrosis periportal puede manifestarse también como un patrón de capas en las que se alternan bandas hiperecogénicas con otras hipoecogénicas y en resonancia este hallazgo se va a ver como un aumento de la señal en las imágenes ponderadas en T2. En la imagen del TAC se puede ver aquí que hay una reducción gradual o atenuación de las ramas portales de mediano tamaño incluso se puede presentar un corte abrupto o una amputación debido a la hipoperfusión crónica de la periferia y del hígado las arterias hepáticas a modo de compensación se agrandan. Aquí también se puede ver una imagen similar a una hiperplasia nodular focal que podría ser consecuencia de este aumento del flujo arterial compensatorio. En esta imagen se puede ver que también esos pacientes pueden presentar una imagen del hígado nodular que en ocasiones puede ser indistinguible de la cirrosis especialmente cuando la enfermedad ya está avanzada. al inicio pues se podrían distinguir porque el segmento 4 y el segmento caudado en esta enfermedad suelen estar preservados. La estografía suele ser normal en estos pacientes pero es cierto que si tienen hallazgos de hiperplasia nodular generativa los valores pueden aumentar un poco y en el estudio hemodinámico pues la gradiente suele ser normal o sea discretamente elevada. En la biopsa hay tres hallazgos específicos que no son patognomónicos que son la venopatía portalobliterativa la hiperplasia nodular regenerativa y la fibrosis septal incompleta pero también pues pueden haber otros hallazgos que son algo más comunes. Habiendo sospechado en algún paciente este diagnóstico y habiéndolo confirmado por histología ¿cómo se manejan estos pacientes? Primero hay que tratar las comodidades asociadas y retirar el fármaco o asociado a esta enfermedad Es importante realizar un cribado de varices esofágicas al diagnóstico y evaluar la presencia de trombosis portal cada seis meses con ecografía El manejo de las complicaciones de la hipertensión portal se hace de manera similar a los pacientes con cirrosis La anticoagulación se inicia si es que se detecta una condición protrombótica o una trombosis portal y el tratamiento se mantiene de forma indefinida puede haber necesidad de tips para el control de las complicaciones graves de la hipertensión portal y en algunos casos escasos hay necesidad de trasplante hepático Entonces volviendo a nuestro caso ¿qué podríamos decir de nuestra paciente? Como hemos visto pues la enfermedad por dos sinusoidales es una entidad poco reconocida a menudo difícil de diferenciar de la cirrosis Esta diferencia principalmente se podría decir que se da con las alteraciones histológicas y con evolución clínica Sin embargo hacer una distinción es importante ya que ambas enfermedades tienen diferente pronóstico En nuestra paciente los datos clínicos de laboratorios radiológicos y métodos no invasivos para detectar la fibrosis avanzada no son concluyentes persistiendo la sospecha de cirrosis Lo que es lo más recomendable sería realizar una biopsia hepática No considero que deba atribuirse los hallazgos de esta paciente al uso del metrotexat sin descartar con seguridad otra patología en este caso la enfermedad vascular portocenosoidal Esta paciente al alta se le prescribe un tratamiento con propranolol y al mes siguiente se le realiza una nueva sesión de ligadura de varices Sinemar en diciembre del 2019 acude nuevamente por hematemesis y dudosas melinas Esta vez además de una anemización presenta una repercusión hemodinámica comenta durante su valoración que está embarazada de 13 semanas Se realiza una endoscopia en el área de urgencia cerrado por un facultativo de esta área y se evidencia lesiones agudas de la mucosa gástrica como causantes del sangrado dado que las varices esofágicas eran pequeñas Se plantea entonces la siguiente pregunta ¿Cree que esta decisión fue acertada? La evolución en este ingreso de la paciente también fue buena y la volvemos a ver en mayo En mayo en la consulta se decide en consenso con su ginecólogo que se deba suspender el propranolol hasta el momento del parto y se recomienda que se programe una cesárea como vía del parto para esta paciente Ante estas decisiones la última pregunta es teniendo en cuenta que la paciente está embarazada ¿Qué recomendaciones daría durante su seguimiento así como en el parto? Como ambas preguntas se relacionan al tratarse del manejo en una gestante se responderán de forma simultánea El embarazo suele ser más frecuente en mujeres con hipertensión por tanocerótica dado que en la cirrosis se producen alteraciones en el eje hipotálamo-hipofisiario y en el metabolismo de los estrógenos que provocan ovulación e infertilidad En caso de presentarse la gestación en estas pacientes constituiría un riesgo de mayor mortalidad Por otra parte los cambios que ocurren en una gestante son muy parecidos a los que se presentan en la hipertensión por tanocerótica hay un aumento del volumen de sangre aumento del gasto cardíaco disminución de la resistencia vascular sistémica todo esto va a llevar a que aumente la presión portal y el flujo en las colaterales esto va a empeorar la hipertensión portal que ya está establecida y con ello el riesgo de que aumenten las varices el tamaño de las varices con el consecuente mayor riesgo hemorragia digestiva Por este motivo es que la hemorragia digestiva se considera la principal causa de mortalidad materna en pacientes con hipertensión portal el mayor riesgo de esta complicación se va a producir en el segundo trimestre de embarazo y en la segunda etapa del trabajo de parto es decir en el expulsivo el manejo va a ser el habitual estabilizar al paciente considerar una profilaxis antibiótica ligar las varices utilizar fármacos vasoconstrictores entre ellos el más recomendado es el octreotide con la somatostatina no se tiene tanta evidencia a su favor pero tampoco se descarta por completo lo que sí es seguro que la terlepresina no se recomienda luego también se sugiere continuar una profilaxis secundaria con un beta bloqueo con beta bloqueantes no selectivos en estas pacientes además existe un riesgo aumentado de hemorragia postparto prematuridad mortalidad en el recién nacido aborto espontáneo pero bueno estos valores generalmente se han rescatado de estudios en pacientes con cirrosis dado que la bibliografía en relación a la gestación en pacientes con hipersensión portal no cirrótica es escasa uno de los últimos estudios realizados es este en el 2018 que es un estudio multicéntrico en el que se vio que es cierto que se pueden presentar casos de abortos casos de partos prematuros en estos pacientes pero que a pesar de una incidencia significativa de complicaciones el resultado general es favorable debido al riesgo alto de hemorragia digestiva y su implicancia en el pronóstico tanto materno como fetal se hace indispensable hablar del papel de la endoscopia sin embargo evaluar el riesgo es complicado por la información limitada cada decisión debe tomarse tras hacer un balance de los riesgos y beneficios el principal riesgo de la exploración es la repercusión que pueda tener en el feto dado que la madre puede presentar hipotensión o hipoxia debido a la cegación y además puede haber una disminución del flujo sanguíneo uterino por la posición del útero gravido que comprime la vena cava inferior todo ello puede llevar a una hipoxia fetal y a un parto prematuro sin olvidar también el riesgo de teratogenicidad y pueden presentar los fármacos utilizados para la sedación pese a ello las guías dejan claro que si la indicación es clara la endoscopia no representaría ningún riesgo siempre que se realice por un endoscopista experto y con el apoyo de un ginecólogo que se encargue de la monitorización materno-fetal y siempre que la exploración se realice en un ambiente adecuado en relación a los fármacos pues nos guiamos por las recomendaciones de la FDA en general no se recomiendan las benzodiazepinas aunque el uso de midazolam es muy frecuente y no hay evidencias claras de sus complicaciones aún así la guía lo que recomienda son la petidina y el propofol este último fármaco es preferible administrarlo por un anestesista en general se deben usar medicamentos de categoría B y C y de ser posible realizar una sedación moderada se debe tener además precaución al administrar cualquier nivel de sedación en una paciente embarazada por el mayor riesgo de aspiración y vía aérea potencialmente difícil por lo que la administración de esta sedación de ser posible debería hacerse cargo de un anestesista más aún si se requerirá sedación profunda en el 2012 se publicó en la guía americana las recomendaciones de la endoscopia en el embarazo en el que se consiga pues una consulta con el ginecólogo previamente asegurarnos que la indicación sea clara realizarlo en el segundo trimestre siempre que sea posible útil de ser posible sin sedación o en todo caso con la dosis más baja posible y utilizando fármacos de la categoría B posicionar a la paciente en el cubito lateral izquierdo y mantenerla bien hidratada durante el procedimiento individualizando los casos puede haber necesidad de monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y también bueno según los recursos disponibles y la endoscopia se considera contraindicada en caso de desprendimiento de placenta parto inminente rotura de membranas o eclampsia no controlada también mencionan que es importante en el consentimiento informado incluir los riesgos tanto para la madre como para el feto otra cuestión a tener en cuenta en estas pacientes es la modalidad de parto por una parte el parto vaginal sobre todo si es prolongado puede estar asociado a riesgos de hemorragia digestiva debido a maniobras de balsalva repetidas ello pues despertó inicialmente un interés hacia la cesárea como una alternativa sin embargo en el parto por cesárea existe mayor riesgo de hemorragia por varices ectópicas riesgo de mala cicatrización de infecciones así como incremento del evento trombótico por parto es por ello que en caso que se realice una cesárea se recomienda que se que se realice en centros donde se cuente con un cirujano vascular no hay datos que comparen estas dos modalidades de parto pero las guías aconsejan el parto vaginal siempre que sea posible y de ser necesario asistido para evitar una segunda etapa o un expulsivo prolongado reservando la cesárea para caso de alguna indicación médica o ginecológica volviendo al caso clínico la indicación es clara de endoscopia en esta paciente por la sospecha de hemorragia digestiva más aún con el antecedente de varices esofágicas la sedación que se utilizó pues es la recomendada pero lo más seguro hubiera sido realizarlo con supervisión de anestesística o monitorización materna y fetal por parte de un ginecólogo más aún porque la paciente llegó con inestabilidad hemodinámica es cierto también que la aplicación de estas medidas variará según la disponibilidad de cada centro es por ello que la atención de estas pacientes se debería realizar en un centro de tercer nivel y para concluir se enumeran las principales recomendaciones que se podrían sugerir en el manejo de una gestante con hipertensión total primero que el manejo debe ser por un equipo multidisciplinario hemos dicho y en centros con alta experiencia en embarazos de alto riesgo que cuenten con un cirujano vascular que haya una auxinio natal y de adultos debe realizarse también una consejería preconcepcional idealmente estos embarazos deben ser planificados para asegurarnos que la enfermedad esté controlada en el caso de pacientes con cirrosis se ha visto en estudios que un mel de 6 a menos predice un bajo riesgo de complicaciones estas pacientes deben tener un seguimiento y monitorización más frecuente idealmente se describe dos veces a la semana aunque esto puede ser un poco complicado debido al riesgo incrementado de hemorragia digestiva se recomienda un cribado de varices antes de la gestación y en caso de no realizarse en ese momento se aconseja en el segundo trimestre luego que ya se ocurrió la organogénesis ante la evidencia de varices se recomienda usar con precaución los vitabloqueantes porque podrían causar alguna repercusión en el fe pero las guías lo recomiendan por los beneficios que supone se podría considerar la ligadura con bandas como profilaxis primaria en pacientes con alto riesgo como ya se vio pues la endoscopia idealmente debe ser supervisada por anestesista y ginecólogo la sedación con petilin y propofol una hidratación importante durante el procedimiento colocar al paciente en decubito lateral en todo momento en pacientes con hipertensión portal no cirrótica se recomienda una ecografía cada tres meses para descartar la aparición de trombosis portal hay que preferir el parto vaginal como un expulsivo corto y hay que tener algunas reservas de moderivados por si se presenta alguna complicación se recomienda además el manejo activo de la tercera etapa es decir del alumbramiento para evitar la hemorragia posparto y considerar la heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica durante seis semanas posteriores al parto y ecografía al mes tres y seis meses para la detección temprana de trombosis en pacientes con hipertensión portal no cirrótica y finalmente y no menos importante tras la gestación inicia un método de anticoncepción confiable ya sea con métodos de barrera o un dispositivo intrauterino gracias gracias Gracias.